Estamos con Gianlucas Angulo, jugador de figuritas, mi querido Gianlucas, como siempre dando mucho de que hablar en las canchas y obviamente hoy hace su debut con este gran equipo y obviamente se quedan con tres puntos importantes. Sí, gracias a Dios, le agradezco mucho a Dios por la victoria, me salió el gol de la victoria, me siento bendecido por Dios y espero seguir trabajando físicamente para lograr más en este equipo. Qué mejor que debutar, obviamente con un gol como ya lo mencionabas, obviamente la gente estuvo acá pendiente de lo que hacía y yo creo que su equipo obviamente también agradecido porque vino a aportar. Sí, sí, me solicitaron los muchachos y aquí estoy pues presente, les dije a los muchachos presentes y me seguirán convocando para lo siguiente que espera del campeonato. En este debut, ¿cómo se sintió con su equipo? Muy bien, muy bien, el equipo muy organizado, jugaron para mí, sí, jugaron para mí, jugaron para mí, gracias a Dios, yo soy la leyenda, Gianluca. ¿A qué se debe la leyenda? Aprovechemos. Ya, esa es, la leyenda es por mi nombre deportivo, es mi nombre deportivo, la leyenda Gianluca. Gracias, todo bien, que Dios los bendiga.